En la plaza vacía No se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace avanzar El agua de ese trigo es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá El del árbol que queda en la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado Y los labios que recuerdan la boca que no han besado Alza cada mañana esa campana de tu canción Fregonero que llevas Fregonero que llevas Y cosas nuevas en tu trego Y cosas nuevas en tu trego Vengo en tu trego Vengo en una fiesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vengo en una fiesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vengo en una fiesta en agua y el tiempo en que estoy queriendo La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El equipo que estoy queriendo Oh, 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 oh Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe apropar mi vida. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientas cada día más pequeño, que esquivas mi mirada por mirar. Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas abandonando, algo antes de que empiece a padear. Me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, que esquivas mi mirada por mirar. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Tómame o déjame, y si es mejor que yo, podré entonces lograr. Tómame o déjame. Tómame o déjame. Ayer pensé en decirte adiós, y me faltó el valor. Y es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté Dios? ¿Quién va a tu casa? ¿Quién va a tu casa? ¿Quién va a tu casa? ¿Quién va a tu lecho? ¿Quién va a tu lecho? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién va a tu lecho? 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 ¿Quién te hará el amor? Te firmé mis veinte años, te ayudé a subir peldaños Entre copa y copa me hice necesaria Y al negarme a ser amable me ignoraste Y solo fui tu secretaria Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos Y hasta creo haber tejido yo tus canas Pero allá a las siete en punto tú te ibas Con los tuyos yo a mi casa Fui también la predestina de tus vidas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Luego un niño de malicia, una caricia de cumplidos Me he pasado la vida como un náufragón He quemado kilómetros de amor Ahora sé que a tu lado todo es cálido En la hierna mañana tu color Me he pasado la vida haciendo horóscopos Apostando en mi fe de jugador Ahora puedo sentarme junto a un alamor Y en tus brazos hacer nuestro rincón Pasarás Pasarás Las mañanas pasarán Pasarás Por tu ventana Pasarás Pasarás Nuestros besos quedarán Siento seguro Siento seguro Siento seguro Un sombrero de ala ancha Y un cladero en la solapa Un lupán Se hizo alamar Con la tierra a sus espaldas La aventura en su mirada Su guitarra Y un cantar Oh marinero Oh marinero De su capa y zampocho De su guitarra Un charango De su tierra Otra más Tú eres la otra España La que huele a caña Trabajo y bea Trabajo y bea Eres la pretosa La de piel dorada La marinera Ah ah marinera Ah ah marinera Ah ah marinera Donde aún llora Donde aún llora una niña Esperando aquel que un día se olvidó Defiende a Dios Trabajo y bea No marinero No marinero No marinero No marinero Eres la pretosa Eres la pretosa La de piel dorada La marinera La marinera Tú eres la otra España La que huele a caña Trabajo y bea Trabajo y bea Eres la pretosa La de piel dorada Trabajo y bea Trabajo y bea Y eres la pretosa ¡Gracias! ¡Gracias! Mañana es domingo, pasados de partir, pues la patria te llama y tú debes ir. La patria te llama, también mi corazón déjame acompañarte. No, mi amor, no, me ocultaré el pedo, de hombre vestiré y como un compañero a tu lado iré. Seré un compañero y nadie lo sabrá, seguiré tu sendero como uno más. Oh Yanni, oh Yanni, ¿por qué me haces sufrir? Tú eres mi camino, mi mundo eres tú. Quisiera expresarte, inmenso amor por ti. Déjame acompañarte, sin mi amor. Sí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, como veis aquí arriba, estamos todos. Había una gente que en el 73, bueno, tomó otro camino, se fue en otro barco y al final, después de mucho tiempo, en una noche como esta, que para nosotros es muy especial, volvieron. Bien, ya los habéis visto, Sergio Estibaliz. ¡Gracias! 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 Nuestro productor, Óscar Gómez, estará por ahí nerviosísimo, nos presentó en Londres a una reglista muy importante, al que queremos mucho y que ha colaborado con todos nosotros en estos últimos trabajos. Él ha venido de allí, de Londres. Graham Presker. ¡Gracias! 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 ¡Eres tú! El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Él ya dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ve, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital, en un banco, al sol se la puede ver Sonreguí Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó a poner Su corazón Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor No vendrá En las peras sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que Fue el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Ahí ha servido para recordaros Pues eso, todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora Gracias, un montón de gracias a todos vosotros Y a toda la gente que ha estado con todo este follón Ha habido mucha gente Así es que, por favor, que se dé absolutamente todo el mundo por aludido Gracias ¡Gracias! 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 Puñal que corta mi puñal, vamos a cortar Te quiero, no preguntes por qué ni por qué yo, no estoy amando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Tanto de gorrión, que pasea por mi mente, anda de invención Si le estás queriendo, tanto Si le estás queriendo Ay, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas que me empuja a subir más y más Que me aleja en el suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, amor de vital Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy amando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Tanto de gorrión, que pasea por mi mente, anda de invención Si le estás queriendo, tanto Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú Eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza, eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú Eres tú, así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar 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 Como mi poema, eres tú Eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte, eres tú Eres tú, así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú El frío de mi paz Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El frío de mi hogar Eres tú El frío de mi hogar Gracias Y vuelvo a repetir Estos se quedan conmigo Y se ríen de mí Un abrazo inmenso a todos Pero a todos, a todos Gracias 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 Gracias